Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a introducir a una librería, más bien una librería es un framework de Data Science que es Rapids. Es una librería que nos va a permitir hacer computación, transformaciones en la GPU de muchas de las librerías que normalmente usas, como pueda ser Scikit-Learn o librerías de GIS, Geographic Information System, o también librerías gráficas que suelen trabajar con Grad Database. Como bien sabéis, los que trabajáis en este mundillo, pues había las librerías, las únicas librerías que tenían, digamos, acceso a la GPU de una forma, digamos, general, eran las librerías de Deep Learning, como TensorFlow, Keras y Pythos. Entonces, estas librerías, pues por la cantidad de operaciones que tienen que hacer y la cantidad de data en muchos casos también, como lo que puedas estar utilizando tanto en el GP como en Computer Vision, pues estas librerías desde el principio han tenido un desarrollo muy intenso para darles capacidad de acceso no solo a una GPU, a múltiples GPUs. Y de ahí, pues ahora mismo ya tenemos que para poder entrenar, por ejemplo, MM, LLMs, pues necesitamos cientos de GPUs en paralelo para poder entrenar modelos de billones de parámetros. Pero luego hay también otras librerías que no hay que diseñarlas, que también hacen muchísimas cosas y que se siguen usando todo lo que puedas tener en el framework Scikit-Ren y como os decía, en otros entornos, como puedan ser también Spark y muchas cosas que no tenían prácticamente acceso ni ninguna interfaz de acceso a la GPU. Y bueno, pues aquí ha venido Rappits a solucionarnos el problema. Como bien sabéis, todos los que trabajáis, o habéis trabajado con la GPU, pues sabéis que tenemos que mover tanto modelo como data a la GPU y en ese tránsito, pues siempre hay una penalización. Esa penalización tiene que ser siempre medida o tenida en cuenta a la hora de decidir si utilizas esta librería o no la utilizas. Porque como hemos visto en ocasiones anteriores con otros frameworks que también te permiten el uso de la GPU, como es Numba, pues que hay determinadas cosas que no están de todo bien o no son de todo adecuadas para que se haga ese tránsito. Bien porque tardas mucho más en mover la data y ejecutarla y hacer la ejecución en la GPU y otros casos, pues porque no está completamente disponible el algoritmo para que trabaje usando la capacidad de proceso del procesador que tienes en la GPU. Bueno, entonces, esto también pasa un poco con Rappits. Rappits, aunque está muy avanzado, tanto en lo que es la interfaz que tiene con Pandas y Numpy y con los algoritmos de Psyche y Ren y otras librerías, pues todavía hay algunas cosas que no se pueden hacer, sobre todo en lo que son las transformaciones y las funciones relativas al texto. Hay una serie de funciones que todavía no están trasladadas a la versión de Pandas que está en la librería Rappits, que es QDF, y entonces pues os tendréis que mirar la documentación para saber qué es lo que puedes y no puedes utilizar. Muy bien, no obstante, como os digo, tiene integración con un montón de otras, más que integración lo que hacen es reescribir o hacer una librería que simula lo que hace otra, por ejemplo, QDF simula lo que hace Pandas, QML simula lo que hacen muchos algoritmos que están en Psyche y Ren, prácticamente todos, hay algoritmos para trabajar con base de datos gráficas, Graz Analytics, Espacial también, herramientas como Pandas, Geopandas, en este caso, GIS, que también son, en muchos casos, consumen mucha memoria, y luego otro para Computer Vision y algunas otras cosas más y una parte que está integrada con Spark y con Databricks para que se puedan utilizar no solo las GPUs, que como bien sabéis en Spark y en los clústeres Spark, los clústeres Databricks se pueden usar, sino también que puedas, como se dice, utilizarlo también para la data, porque al final siempre, y aquí creo que veis un ejemplo en la documentación que tiene Rapids, al final para poder trabajar con la GPU tienes que pasar, como os decía, tanto la data como el modelo que estás entrenándolo, tienes que pasar a la GPU, y entonces eso tiene un coste, y luego en este caso hay muchas cosas que todavía, o son muy costosas, o todavía los procesadores gráficos no las pueden hacer. Entonces, como os digo, no es que sean como wrappers de las librerías, sino que son nuevas librerías que hacen la misma funcionalidad. Os voy a enseñar unos ejemplos tanto con QML como con QDF, para que veáis cómo funcionan, y también hacer una compilación con otras de las cosas que hemos visto también en el canal, como es la vectorización, o como pueda ser el GIT, y el Yashintime Compiler que hemos visto en otros vídeos que he subido en el canal recientemente. Entonces vamos a empezar por QDF, y este es prácticamente una réplica del DataFrame que tenemos en el repositorio. Por cierto, subiré todos estos también al repositorio para que los podáis probar en vuestro entorno local. Existe un Docker que os recomiendo que le echéis un vistazo, que te viene ya instalado todo con Rapids, así podéis jugar si tenéis una GPU disponibles. Algunos de los ejemplos que vienen en el Docker no se pueden ejecutar, o al menos no en mi máquina, porque necesitan GPUs más grandes, pero para los ejemplos, si tienes una GPU convencional, pues te vale, te sobra. Entonces vamos a ver aquí, para que veáis si tenéis acceso a la GPU, pues lo único que ejecutáis en vuestro Notebook NVIDIA SMI, y bueno, ahí accedéis a ver qué es lo que tenéis instalado. Bueno, pues yo tengo aquí un CUDA TURKIT 12.2 y tengo una GeForce GTX 1650 con 4 GB de memoria. Como bien sabréis, ahora mismo, como tendré seguramente varios browsers, navegadores, el Chrome y alguno más abiertos, pues todos estos procesos que veáis aquí, pues seguramente ya me están consumiendo parte de la GPU. Estos procesos, parte de ellos se mueven, están funcionando en la GPU. Pero bueno, no importa, vamos a ver cómo funciona esto. Creamos un DataFrame de un millón de líneas con dos números random. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores. Es una función que simplemente suma X más Y, o sea, el valor de las dos columnas, y utilizamos los decoradores del Justine Time Compiler, los hemos importado aquí, que vienen con la librería Numba. Esto es lo que hacían, si os acordáis, esto compila el código a un código muy cercano a la máquina, prácticamente C o mejor, código máquina, y lo que se hace es eso, tú esta función vas a ser compilada, y el dato directamente se va a estar, es como si hubieras programado esta misma función, en vez de en Python, en C o código máquina. Y luego, pues tiene una serie de parámetros para hacer procesamiento paralelo, para la caché, esto significa que reutiliza la compilación, esto solo es válido para cuando tienes varias funciones, estás haciendo varias llamadas en tu código, entonces no tienes que volver en diferentes módulos, pues entonces si haces una caché, te va a tomar la versión que tiene cacheada, y luego aquí aplicamos los dos parámetros. Bien, en principio aplicamos aquí la función convencional, el Apply de Pandas DataFrame, para hacer una prueba. Como bien sabéis, esta función, este Apply, al utilizar dos columnas, lo tenemos que hacer utilizando Lambda, podemos hacer también un Map, bueno, hay múltiples formas de hacerlo, esta no es la más ineficaz, es una posiblemente de las mejores, por no que podamos tener, si lo comparas, por ejemplo, con lo que pudiera ser InterRowes o InterTuples, que es muchísimo más lento, bueno, en definitiva, también bastante ineficaz. Aquí no se va a notar mucho, pues porque como solo tenemos dos columnas, pues al final, aunque este mecanismo accede a la columna completa, o sea, la lee completamente y luego selecciona las dos columnas que nos interesan, en este caso solo tenemos dos, pero bueno, imaginaros que en vez de dos tuvierais 50.000, entonces sería un gasto de memoria bastante grande, porque tienes que subirla, tienes que copiar esa columna en la CPU, y luego hacerle una selección de las columnas que te interesan. Eso lo haces con el axis igual 1 y con la etiqueta de la columna. Aquí, como os digo, ese efecto no se va a notar porque solo tenemos dos columnas en el DataFrame y son las que necesitamos para hacer la calculación. Como veis, al aplicar nos toma 17,2 segundos, luego aplicamos el Just-in-Time Compiler, en GIT, significaba que tienes que pasarle los datos, necesita tenerlos definidos correctamente, un tipo de dato tanto para la entrada como la salida. ¿Qué es lo que hace con eso? Que no comprueba el... O sea, que no va a hacer ninguna... Eso, no va a hacer ninguna comprobación del tipo de dato, con lo cual, si hay una comprobación, si un dato no se corresponde con lo que él espera, pues la compilación falla, no es que falle, sino que vuelve a empezar desde el principio y en vez de utilizar NJIT, pues tarda... utiliza JIT convencional, que no hace... que no es estrictamente tipada, ¿no? O sea, si utilizas NJIT, es la misma compilación, pero con un DataType fijo, si utilizas JIT, es sin ese DataType fijo. Entonces, bueno, utilizando la forma convencional, nos tarda 6,35 milisegundos, utilizando la forma paralela, tarda 3,02 milisegundos, y utilizando la caché, tarda un poco más, aquí no es aplicable, porque esto ya os digo que sería aplicable solo en caso de que tuvieras varias llamadas a esta misma función en un código. Entonces, ahí es donde se vería la eficacia de la caché, y luego en la última llamada es caché y paralelo, pues que en principio sería... debería ser lo mismo que la de paralelo, no sé por qué esta vez ha salido aquí menos, pero bueno, es lo de menos. Como veis, el improvement, o sea, la mejora de JIT es espectacular, y luego utilizáis aquí, utilizamos Vectorize de Numpy, que esto es aplicar la función directamente sobre las dos columnas, esto es, digamos, no es la vectorización pura, pero casi, entonces aplicamos la fórmula a las dos columnas usando Numpy, y bueno, también la mejora es muy buena con respecto al puro Pandas, pero bueno, más mediocre en comparación con el Just-In-Time Compiler. Aquí aplicamos el... aquí creamos un DataFrame con QDF, entonces este DataFrame lo que hace es crear el mismo DataFrame que arriba, lo que hace que una vez que tú creas el DataFrame lo mueve a la GPU. Creamos una función que hace lo mismo, esta función, si os fijáis, es muy similar a la que se hace con el Vectorize. Y entonces, aplicamos al DataFrame con el método Apply también, la misma función, y utilizando... o sea, en el Axis 1. Como veis, la función es muy rápida, ¿eh? Muy rápida porque, como os digo, no tenemos en cuenta de momento el... el... el movimiento del DataFrame a la memoria, ¿eh? Como os digo, esto hay que tenerlo siempre en cuenta también. No está... el DataFrame a la GPU. Ahora el DataFrame, una vez que el DataFrame está en la GPU, que has movido la data, pues la ejecución es rapidísima porque obviamente estás en la GPU. Pero como veis, no se asimila casi a lo que es el Just-In-Time Compiler, pero todavía esto lo está batiendo. imaginaros, esto es código compilado y se ejecuta en la CPU. y este de aquí es código que se está ejecutando la GPU y no está contando el movimiento de la data al... desde... desde la memoria de las de la CPU, la GPU, que también tiene un coste. Más grande será el coste cuanto más grande sea el DataFrame. y esto está duplicado, esto está duplicado. Lo quitamos de aquí. Bien, ahora vamos a hacer otro testeo con otro de los ejemplos que vimos en la evaluación que se hicieron de los anteriores métodos, como os digo, estaba FunTools, Numba, estaba Vectorize, estaba Just-In-Time Compiler de Numba y hicimos varias pruebas en esta en concreto eh... os pasaré... echar un vistazo al canal que están todos estos vídeos. En esta función en concreto, que era una función que utilizaba texto, que estaba muy mal diseñada, aquí la he tenido que retocar un poquito para... para que me funcionara con esto, eh... al final era una serie con... con 100.000... con 100.000 entradas y era una función que, bueno, como esta está muy mal diseñada. En principio, eh... por ejemplo, eh... esta comprobación es innecesaria, ¿sabes? porque todas son mayores de cero, o sea, eh... seguramente y luego, pues aquí hay una serie de comprobaciones que, pues por ejemplo, if star e i or star ou, eh... pues, eh... van a valer para... para 50% de la data está bien, para el otro 50% de la data es muy ineficiente. Lo mismo pasa con esto, sino, si no... primero, esta evaluación es innecesaria, eh... por lo menos con la data que estamos trabajando. Eso, muchas veces hay que conocer primero, hacer una evaluación de una... un análisis de la data que esperas para diseñar una función y luego, eh... diseñarla con las... eh... correctamente con el... con las... con las posibilidades que te da el lenguaje. Esto, como os decía en algunos vídeos anteriores, no siempre es posible porque no todo el mundo tenemos las capacidades, las mismas capacidades a la hora... ni de conocimiento, ni de creatividad como para poder diseñar una función óptima, eh... para resolver un problema. muchas veces pues el... vamos, yo soy el primero que utiliza muchísimo el IF cuando en muchos casos el IF es muy, muy ineficaz, ¿no? Pero bueno, aquí es un poco lo que se trata de... de... de testear, ¿no? Podríamos hacer incluso más ineficaz quitando el ISA de aquí porque por aquí entrarían eh... un montón de ellas, pero vamos a aplicarla ahora y entonces, bueno, aplicamos la serie a la serie convencional y aquí hacemos una serie con QDF que es la misma es lo mismo que estamos haciendo aquí arriba pero haciendo la serie con la librería QDF y la aplicamos también. Bueno, como veis en este caso eh... la... la penalización de llevarlo a la GPU es... es... eh... bueno, tampoco la estamos tampoco la estamos notando pero bueno, como habéis visto aquí tarda, tarda poco, tarda muy poquito. Podríamos quizás hacerlo en... en... pasándola a la memoria. También podemos hacerlo aquí y ver que la misma penalización pase para los... pase para los dos, ¿no? y así hacemos una comparación más realista de lo que pasa con ambos métodos. Un segundo que lo... hasta que acabe. Bien, pues como veis es aproximadamente eh... tres veces más rápida la función en QDF que la función en... en... en pandas convencional. Si recordáis eh... de los vídeos que... que os enseñé anteriormente con... con ningún método incluso con el Just-In-Time Compiler la función funcionaba correctamente. Esa era más lenta que... que la... la propia aplicación del... del pandas eh... apply. Eh... como estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando hay funciones que sobre todo estas funciones que acceden a... a cada posición de... del... del string como estamos haciendo aquí. En la otra la estábamos haciendo... la estábamos convirtiendo a lower. Estamos haciendo una serie de estos y bueno, estas funciones convertirla en código máquina es muy costoso. Muy, muy costoso. No en C, en código prácticamente máquina. Es costosísimo. Y entonces pues el... lo que estaba pasando incluso con el Just-In-Time Compiler pues que tardaba más tiempo en... en aplicar una función de este tipo con... a una serie incluso de este tamaño que el propio apply de... de la... de DataFrame. no había ninguna mejora en la... en la compilación eh... ni si... y tampoco la había ni con... ni con... ni con... ni con... ni con... la hay con ninguna. En este caso sí que la hay y es porque bueno, una vez que ya tienes el DataFrame en la memoria incluso aunque lo estés creando nuevo el DataFrame esa posición que tiene aunque lo estemos incluso moviendo en este caso el DataFrame tampoco es masivo esto es como os digo hay que... hay que... hay que tener en cuenta muchas cosas y como os digo conocer la data conocer los otros mecanismos y probar y entonces una vez que... que tienes eso claro puedes decidir si moverlo o no moverlo en este caso como veis es favorable en esta transformación ¿no? incluso aunque la función sea mala la función aplica tanto al Pandas como aplica a QDF aquí os paso también una serie de... de... de métodos que están contemplados en Stream pero no están están implementados completamente en QDF como os digo no todo está implementado está prácticamente todo menos algunas de las cosas más... concretas sobre todo en la parte de Stream y en la parte de agregaciones también hay alguna cosa que falta bien esto con respecto a la parte de... de... de QDF ¿por qué han hecho una de QDF y otra de Machine Learning? porque como os digo todo se tiene que subir a la GPU entonces de nada te sirve mover un algoritmo a la GPU si no mueves también la data si la data no se puede si no es eficaz procesándose en la GPU pues al final la data tiene que transitar de la CPU a la GPU y de vuelta entonces es completamente más ineficaz con lo cual esta gente han desarrollado las dos librerías estas que trabajan en conjunto la QDF y la QML entonces QML pues es lo mismo que QDF es una nueva librería que te replica las funcionalidades que tiene Scikit-Len mayoritariamente Scikit-Len creo que tengo por aquí QML la documentación bueno tiene un montón de algoritmos tanto Regresión Clasificación Clustering Dimensionality Reducción Neighborhood Time Series Model Explanability y puedes utilizar MultiGPUs algunos de ellos no todos o sea echarle un vistazo a la documentación os la pongo os la pondré arriba en el en el repositorio y podéis ver todo lo que lo que tienen implementado en la librería como os digo aquí en este tema pues no no se había puesto todo el mundo se ha centrado en en sacar lo mejor de los algoritmos de Deep Learning de las de las dos librerías predominantes que son TensorFlow y Pythors pero nadie se había metido a hacer esto con Time Series que por ejemplo esto también es un es un tema que 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 en principio pues puede ser muy muy pesado el 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 trabajar con con Time Series vamos a ver que es lo que tenemos de Time Series Whole Winters bueno Arima bueno no sé si conocéis este tipo de de algoritmos pero bueno esto los está utilizando para hacer forecasting y y lo dicho dependiendo tiene series que pueden ser millones de de datos millones de de puntos en un en una serie y bueno tenemos aquí Sharp también hay muchas cosas que han implementado que nadie las había implementado y que por cierto consumían muchísimos recursos los que habéis trabajado con esto pues sabéis de lo que os hablo bien entonces vamos a ver dos ejemplos uno es con Random Forest y otro con un este es un algoritmo de Supervised Learning y otro algoritmo de Unsupervised Learning no este también Supervised Learning pero bueno es otro modelo KNN si no me equivoco si KNN uno es paramétrico y el otro no es paramétrico en pocas palabras pero los dos son Supervised Learning miraré a ver de pasaros también en el ejemplo uno de Unsupervised Learning como puede ser K-Means que K-Means también lo tenemos disponible si no me equivoco Clustering tenemos varios de K-Means tenemos también DB Scan Aglomerative Clustering hay algunos cuantos aquí HDB Scan o sea que tenéis de todo pues os digo dependiendo de la data que tengáis del volumen de datos en algunos casos estos algoritmos tardaban muchísimo tiempo lo que han hecho pues como os digo reescribir las librerías hacerlas que puedan trabajar en la GPU y a su vez han diseñado el QDF que son los dos componentes que tienen que trabajar juntos el QDF está óptimo para trabajar en la GPU y el Random Forest que por ejemplo en este caso que han diseñado también está diseñado para trabajar en una GPU como veis aquí creamos un data frame con 16.000 ejemplos 399 columnas vamos a hacer un binary classifier si veis aquí las clases que tenemos son dos este algoritmo bueno aquí pasamos el data frame a QDF lo único que hacemos es pasar el transformar el el data frame que hemos creado aquí y que luego hemos hecho un split lo pasamos a QDF y luego hacemos el fitting y la evaluación como veis aquí el fitting de este modelo ha tardado cuatro minutos bueno es asumible no ha tardado tantos he hecho yo cosas que han tardado horas y días incluso en fin pero bueno el algoritmo utiliza solo 40 estimadores esto es una barbaridad me da a mi la impresión 40 16 de profundidad bueno también es un ejemplo hecho a propósito cuatro minutos 41 segundos en la evaluación ha tardado 103 milisegundos y aquí tenemos el QML que tarda 34,5 segundos y en la evaluación 355 milisegundos o sea las diferencias son notables vamos esto es como os digo es un data frame pequeño que no es muy grande entonces en este caso pues se 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 nota que hay una mejora que es grande pero bueno tampoco es las mejoras que hemos visto en esto si tuviéramos unos data set más grandes pues bueno podéis imaginaros las reducciones aquí estamos hablando de segundos milisegundos podéis hacer una traslación un algoritmo que te tarda 7 días en en ejecutarse en en con SACIRLEN en si lo haces con este el fitting el training te va a tardar un solo día lo cual pues vamos es una mejora bastante importante esto los mismos grados los tenemos en las en los entrenamientos en Deep Learning una mejora de este tipo es algo espectacular pero espectacular y bueno la evaluación yo creo que la evaluación ahí normalmente es menos menos importante porque bueno normalmente las evaluaciones la inferencia se suele hacer con un solo dato se ha querido le he querido probar pero vamos normalmente normalmente la inferencia es menos menos importante a la hora de medir el performance que lo que pudiera ser el training que es donde se gasta el mayor mayor tiempo vamos a ver el nearest neighbor aquí lo mismo que aquí creamos un 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 data frame vamos a hacer un buscar los que los cuatro neighbors más cercanos creamos un el make blocks este ya lo conocéis de scikit lens es un para generar generar mock data aquí lo pasamos a qdf aquí vamos a ver lo mismo utilizamos el nearest neighbor de qml la versión de qml y la versión de scikit lens hacemos el fitting y aquí pues vaya se me ha perdido esto vamos a ejecutarlo de nuevo parece que se me ha perdido la data y así vemos aquí hablaba de un tema de que los resultados no eran exactamente porque utilizan por debajo la librería files para aquellos que trabajáis con land chain y con semantic similarity pues eso se resultará conocida es una base datos vectorial desarrollada por facebook y bueno utiliza un algoritmo que es similar al cosign similarity pero no es exactamente el mismo utiliza es está un poco variado además el uso no es exactamente el mismo pero bueno esto es la implementación que hace KNN QML si a ver utilizar cosign similarity o Manhattan distance o alguna de estas comparación con el algoritmo que utiliza files bueno pues en definitiva hay diferencias podéis ver si hay algún tipo de de punto que no da los mismos neighbors pero yo asumo que van a ser prácticamente idénticos el uno que el tanto el algoritmo que utiliza SACIRLEN como el QML a pesar de que utilicen una un para medir la distancia entre los puntos algoritmos que son prácticamente son prácticamente similares aunque no son similares bien vamos a ver aquí lo tenemos pues como veis aquí el fitting ha tardado 201 milisegundos en esta parte ha tardado 121 milisegundos y aquí lo que llamáramos la inferencia tarda 36,7 y en la parte de de QML todavía no ha terminado voy a parar un segundito bien y en la parte de inferencia pues ha tardado un poquito menos que como os digo no es lo más relevante porque como os digo aquí están haciendo he hecho una una inferencia sobre todo el dataset esto en principio no suele ser así en un sistema en producción haces inferencia de de un elemento de un batch no de todo el dataset el que es en el neighbors en este caso perdón es device data o sea le pasamos el 8192 registros a la misma a la misma vez bien luego os podéis echar un vistazo también a la a la documentación para que veáis porque este los resultados en principio no son bueno hay una tolerancia como veis aquí de la distancia de uno elevado a la menos tres y y te da una explicación porque los dos algoritmos están dando resultados diferentes pero en principio bueno como os digo podéis utilizar un algoritmo u otro y ver cuál cuál mejor se aproxima a al a resolver el problema que tenéis sepáis al final que también eh uno de los valores que siempre hay que implementar o que hay que medir o tener en cuenta es la la veloz el tiempo que tardas en entrenar un un modelo en este caso bueno por más que que haya una diferencia en este específico en este problema específico pues no no hay una gran no hay una gran diferencia no obstante como siempre os he dicho en todos estos eh tutoriales que hemos estado viendo hay que probar hay que mirar hay que testear con diferentes algoritmos hasta encontrar lo que mejor se adapta a la resolución de tu problema yo lo que le veo interesantísimo a esta librería es que muchos algoritmos que como os decía antes que nadie les había dado digamos cariño pues aquí Rapids le ha dado ha hecho unas implementaciones para poder trabajar en la en la GPU y de y hay muchos algoritmos que no eh o que lo primero que tienen una solución muy compleja en el en en Deep Learning y que no todo el mundo pues es capaz de darla ¿no? y como no la tenga todo el mundo sabe hacer una una convolución en una network o un problema de clasificación o de regresión pero cuando te metes por ejemplo a hacer clustering o o time series forecasting esto ya la cosa es un poco más compleja ¿no? eh tanto como hay que eh procesar la data como y como luego el algoritmo funciona eh por dentro under the hood ¿no? entonces que tengamos una librería que es capaz de trabajar en la GPU a pesar de las posibles diferencias que podamos tener en la implementación de los algoritmos que ya os digo que son mínimas eh pues es una grandísima ventaja porque estos problemas van a estar ahí ¿no? y como bien sabéis Akerlen es una librería que está muy madura en el en el en este mundo del machine learning y y y va a seguir progresando y bueno y bueno y da da soluciona muchísimos problemas muchas veces tratamos de de resolver todo con con una red neuronal y y os puedo decir que hay muchas cosas que es muchísimo más eficaz resolverlas eh con otros algoritmos como el que os decía anteriormente por ejemplo con con Arima eh en algunos de los proyectos que he estado con haciendo eh eh forecasting eh los métodos Arima Arima y EPS Exponential Smoothing por ejemplo eh al final llegamos a la conclusión que para hacer time series forecasting eran muchísimo más eficaces que utilizar otra una red neuronal como está como lo estuvimos comparando con Profet de de Facebook y aquello pues bueno este aparte de la complejidad que tiene preparada la data para para una red neuronal eh pues eh daba peor rendimiento que lo que nos daba unas unos unas librerías que son archiconocidas que están llevan 50 años o más eh eh usándose por lo estatística estatistas e eh ingenieros y científicos y están más que demostradas que funcionan bien y ya os digo se llegó a la conclusión de que era mejor utilizar EPS en un problema concreto que teníamos de forecasting que usar una red neuronal o sea por eso os digo que estas estas esta librería está muy madura utilizan algoritmos que que están muy maduros en el en el mercado y y a veces os van a ser os van a dar mejor performance del que da una red neuronal que como os digo no sólo la complejidad de de cómo dar una solución adecuada la la función de los que haya que preparar para resolver el problema concreto que tienes que resolver sino también luego la preparación del dato que es siempre muy importante en una red neuronal en otros algoritmos como pueda ser random forest pues bueno esto se traga lo que lo que le eches en cambio en una red neuronal no y luego os quería introducir sólo dos ejemplos también que tienen otras dos interfaces una es la espacial que espacial esto es para trabajar con principalmente con geopandas no sé si conoceréis estas librerías esto es una versión de de pandas que tiene unas extensiones para trabajar con información geográfica con latitud longitud con objetos que son con los que se hacen mapas con los que se con los que se digamos se trabaja con la con la información geográfica y con con lo que luego también puedes con los que luego también puedes pues no sólo calcular las distancias entre dos puntos sino también calcular áreas calcular un montón de cosas puedes trabajar con distintos tipos de coordenadas pues geopandas para aquellos que que no está que que bueno ya lo digo yo es la herramienta que normalmente pues los que trabajamos con el en en data science solemos utilizar hay otras otras librerías pero normalmente pues sueles utilizar geopandas porque bueno tiene una interfaz muy parecida a pandas te permite utilizar todo lo que tienes en pandas y además tiene objetos particulares para para que puedas definir dentro de tu data frame objetos de geométricos como veis aquí polígon multipolígon etc y luego coordenadas todos estos son coordenadas puntos en un puedes utilizar coordenadas cartesianas coordenadas de todas las que están disponibles en este tipo de tecnología y bueno también le dan una opción de que puedas subir y trabajar dentro de la de la GPU como os digo esto en algunos entornos se utiliza muchísimo porque también lo he dicho para todo tipo de trabajos en los que implique tener una herramienta que entienda la cartografía y la y todo tipo de puntos de geometría es muy importante y ahí está estaba ya hace bastante tiempo Geopandas y ahora pues tienes una opción también para trabajar con la misma Geopandas en tu GPU lo cual acelerará también muchísimo la velocidad y lo mismo pasa con con el con el con la parte de gráficos de 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 QGraph para que también he estado haciendo bastantes vídeos hablando de Neo4j que es una de las bases de datos gráficas más más usadas hoy día en el mercado pues aquí tenemos no para trabajar con Neo4j supongo que habría que transformar extraer la data de Neo4j y pasarla a Network 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 X que es la librería que supongo que que habrá mimetizado no pero bueno lo mismo también cuando tienes millones y millones de nodos y relaciones entre los nodos el procesamiento de un gráfico tarda muchísimo tiempo y los algoritmos como puede ser community detection puede ser también el link prediction o no no de similarity no similarity hay un montón de algoritmos que podéis implementar a ver si tenemos por aquí la referencia de lo que hacen exactamente si no recuerdo mal será esto si bueno pues aquí complex reacción y socio bueno podéis echarle un vistazo si no al basic bueno como decía network X que es la librería que que están mimetizando que es antes de que existiera Neo4j esta librería ya existía y era para trabajar con nodos y relaciones entre los nodos lo dicho muy interesante lo que hace esta gente es otra opción de las de las que tenemos y estos algoritmos no se pueden usar en mi máquina se necesita tener una GPU bastante más potente y y bueno si tenéis una pues darle os voy a pasar los notebooks echar un vistazo a la documentación que está muy bien y y bueno lo que os he dicho en múltiples vídeos de estos que he subido de performance y de aceleración pues hay que probar y si conoces las herramientas y sabes cómo funcionan pues siempre buscarás una solución óptima el conocimiento es una herramienta muy buena en este entorno porque hay muchas de las cosas hay que hacer mucho cálculo mucha utilizar muchos recursos entonces tener herramientas sobre todo este que son de acceso de consumo doméstico esta librería es gratuita la puedes usar en una como estáis viendo en una en una GPU de de tipo doméstico en un docker si queréis o sea esto os da os da la facilidad de que podáis utilizar o hacer cosas que antes pues era muchísimo más complicado no sólo está mejorando el hardware también mejoran las librerías el software en este caso y como os digo conocer estas cosas hay que probar no todo funciona con todo o sea no hay una librería mágica que nos que nos haga todo pero si conoces las que hay y sabes cómo usarlas pues siempre encontrarás una forma de hacer de resolver tu problema muy bien eso es todo espero que os haya gustado ahora pasaré todos estos notebooks al repositorio y os pasaré un link a ellos en la descripción de un vídeo y como os digo siempre si os ha gustado darle un like suscribiros al canal si no lo estáis ya y compartir con vuestros amigos y promocionar el canal con otras personas así me ayudáis a que esto crezca venga un saludo hasta pronto